¡Bienvenidos a otro episodio de Puro Pa' Delante y el día de hoy! Vamos a sacarle esas perlas, Ángel Del Villar, porque nos va a confesar cómo es que ha sobrevivido con su disquera independiente por más de 13 años, ya que hemos visto a muchas disqueras independientes entrar y salir, pero nunca durar. ¿Cómo estás, Ángel? Es bien, cansado pero sin sueño. Buenísimo. Cansado pero sin sueño. Es que haces muchas cosas a la vez. Sí, no, 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 pues aquí me traen pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá y pues aquí yo tengo que cooperar. A ver, platícanos, vamos a hablar sobre varias disqueras independientes que ahorita están en su mejor momento, otras que no están tan en su mejor momento, pero antes de hablar de esos temas queremos saber cuál es la llave de trascender, de durar, de ser consistente como disquera independiente a pesar de tanta gente que ha entrado, ha salido, ¿cuál es el secreto? Pues yo digo que son muchos, ¿no? Creer en ti, creer en Dios, ser una persona disciplinada, ser una persona consistente, me gusta mucho la consistencia y para mí es bien importante, bien, bien, bien importante que tu gente, que tu equipo cree en ti, en tu visión y tu pasión. Y viceversa, ¿eh? Porque tú también crees. Obvio, obvio, obvio. Entonces son cositas que se van, es como un rompecabezas. Así es. Cada que entra una pieza lo vamos armando y creo que hayan salido cosas interesantes. A lo largo de 13 años, ¿qué cosas hubieras hecho diferentes tú piensas? Nada. ¿Todo lo hubieras hecho igual? Todo, este, bueno, ciertos cambios, obvio, ¿verdad? Pero yo digo que todo lo bueno, lo malo pasó por algo y a mí me hizo una persona más sabia, me hizo una persona más inteligente, este, todas las experiencias por las en cuales hemos pasado como disquera, no me arrepiento de nada y no creo que no hubiera cambiado nada, la neta, ya me hizo una persona como tío más sabia, le doy gracias a tantas caídas que me tuve que levantar, entonces, contento, la verdad. Yo creo que has pasado como disquera, como CEO y fundador por muchas etapas de lo que es del récords. Ahorita siento que ya Adele está en un punto de consolidación internacional ya, ¿no? Ya te ven, ya como, nos ven como ya disquera más estable, no solo independiente, sino como disquera en sí. Bueno, Ángel, primero que nada, ¿cuáles son las etapas para consolidarte como disquera? Pues más que nada, yo digo que la creabilidad es muy importante, ¿no? ¿Cómo la adquieres? ¿Qué? La credibilidad. Mira, yo a mucha gente le digo, no me voy a ir tan, bueno, con tanto detalle, pero nosotros somos pioneros en este género, somos los pioneros. Yo digo que yo como empresario inspiré a mucha gente en cual los miro ahorita y muchos de ellos hicieron nomás copy y paste a todo lo que hizo Ángel, a todo lo que hizo la empresa. Dell inspiró a muchas otras empresas independientemente y me da demasiado gusto, como digo, que me usen a mí como un ejemplo. La cosa no es llegar, la cosa es mantenerte, yo digo que ahí es donde entra el challenge más grande, ¿no? De yo como disquera, o sea, vienen lluvias, vienen olas y saber cómo manejar y moverte basado en todo eso, ¿no? Y pues, tío, no ha sido nada fácil, pero tampoco difícil porque me gusta lo que hago, me apasiono, tú sabes que me gusta mucho lo que hago, soy muy apasionado en lo que hago, me entrego al 100% y pues han salido cosas buenas. O sea, nosotros ya dejamos de ser una compañía chica a competir con las disqueras más grandes del género y te digo, yo digo que he puesto y he sumado demasiado en este género. Así es. Entre 13 años. Así es, bueno, yo siento que pusiste en el mapa muchísimos corrientes del mismo género como el cierreño, por mencionar uno, corridos progresivos, los llamados corridos progresivos, muchas, muchas corrientes importantes. Sí. Ahorita estamos viendo que estas nuevas generaciones, el regional está, la verdad, en un momento muy importante, creo que cada agrupación nueva, cada compositor nuevo, eslabón armado, grupo firme, han llegado a aportar, eslabón armado llegó a enseñarles lo que la gente hispana o no hispana puede consumir digitalmente, siento yo. Sí, cómo no. ¿Verdad que sí? O sea, es que cada, yo digo que cada, este, artista o cada movimiento ha aportado algo grande no más en la empresa mía, sino en el género. En el género, claro. Este, ahorita hablas por ejemplo de, de eslabón, lo que ha hecho eslabón en un elapso de casi dos años, o sea, no mucha gente lo ha logrado en diez. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, digitalmente, digitalmente en las plataformas, es un, es un gran movimiento, ¿no? Así. El perro tiene un gran talento, y yo hablo con muchos compositores de la talla de Ben Muñoz que, que quieren sentarse con él para componer con él, y ahí te das cuenta, pues, de que, pues, el impacto, ¿no? El impacto de, de una agrupación y un líder como perro, ¿no? O sea, yo estoy súper contento de lo que hemos hecho en conjunto, ¿no? Así es. Ellos, ellos como, como agrupaciones, otros como disqueras. Y bueno, y ahora nos vamos al lado del entretenimiento con Grupo Firme, que creo que han demostrado que han sido los monstruos más grandes que ha dado el regional mexicano. Así es. Ahí, muy arriba, con la música latina. Tienen tres foros sol, señores, en la Ciudad de México. ¡Qué locura! Van a estar en el Sofi, son unos chavos muy jóvenes. Creo que demostraron que hay, eh, venues, que hay recintos para el regional mexicano, y es una, una agrupación que pertenece a una disquera independiente, que es Music VIP. ¿Qué opinas de este fenómeno? Mira, para empezar, pues, eh, Israel es un gran amigo mío. Yo he mirado a Israel crecer, este, en los últimos siete años, ocho años. Yo fui, para la gente que no sabe, yo fui, a lo mejor el causante de que él se saliera de su otra empresa donde trabajaba con los Twins, y se vino a trabajar conmigo, ¿verdad? Trabajó mucho tiempo conmigo. Este, después hubo la oportunidad de trabajar con él, con otras agrupaciones. Llega lo de Grupo Firme, lo que él hizo con Grupo Firme, lo que Edwin hizo con Israel. Yo digo que es un conjunto, ¿no? Eh, y Israel es una persona muy, muy inteligente, conoce a mucha gente, tiene mucha experiencia, Edwin tiene una, una luz, tiene, es un chavo que es muy movido, tiene una voz increíble, un talento. Entonces, cuando tú unes esas dos, este, esos dos talentos, ahí están los resultados, ¿no? Yo digo que lo que hizo Grupo Firme, eh, en el regional mexicano, yo nunca lo he mirado. Así es. En trece años, no lo he mirado, creo que se lo merecen, han trabajado demasiado, y, pues, que vengan muchos más soldados, ¿no? Ahí con que nos inviten. ¿Qué te, qué te dice a ti como líder ese fenómeno? O sea, ¿cómo llega Grupo Firme a tantas personas? ¿Cómo asiste tanta gente a verlos? Eh, vamos a lo mismo, ¿no? Yo digo que para mí es bien importante lo que tú transmitas, lo que transmites, este, en un escenario, ¿no? Tienen un show muy chingón, como te digo, es increíble lo que hizo Grupo Firme en el regional mexicano. Yo nunca lo había mirado, y no estamos hablando en taquillas y en todo eso, tantas colaboraciones. Así es, bueno. O sea, eso les ayudó demasiado, muchas colaboraciones, meterse a la audiencia de todos estos artistas, este, tantos éxitos. Yo, pues, me considero parte de Ya no vuelvo contigo. Fue una canción en cual yo le aposté. Con todo, ¿me entiendes? Entonces, al igual les ayudó demasiado a ellos. Entonces, tío, son muchas cosas, son muchos ingredientes de ese éxito. Muy bien, y bueno, pasamos a otra agrupación que a lo largo de más de una década estuvo ahí, estuvo ahí, hasta llegarse a consolidar como uno de los grandes, que es Calibre 50. En este momento, ya se salió su líder, como se lo mencionábamos la semana pasada, Eden Muñoz, y están buscando un nuevo vocalista, y ya lanzaron la convocatoria en sus redes sociales. ¿Cómo ves tú? Tú has sido parte de agrupaciones donde entra el integrante, se salen, no es nada nuevo. Pero en este caso se salió su gran pieza de Calibre 50. No, no, para mí se salió Calibre 50 de Calibre 50. Ok. O sea, productor, compositor, cara, cantante. Y yo, la verdad, soy muy fanático de Calibre 50, pero Calibre 50 se llama Eden Muñoz. Va a estar difícil, va a estar muy, muy difícil para que vuelvan a llegar a lo que hizo Calibre 50 con Eden Muñoz. Entonces, lo mirábamos ya en una agrupación en cual, yo digo, en todo este lapso de tiempo se hizo una vez, y eso lo hice yo. Donde volvió a funcionar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba muy reciente lo que pasó con Ariel Camacho que en Paso Escanse, sale José Manuel, la voz muy idéntica, mucha carisma. Tenía todo como para seguir ese legado. Y a lo demás lo dejamos pendiente, pero no supieron manejar ese fenómeno. ¿Me entiendes? Entonces, oye, sí es cierto, con Ariel Camacho que fue, y lo lograste con Plebes. Con Plebes, y fue algo, al igual que ya quedó para la historia, ¿me entiendes? Y después con Ulises. Y después, y después pasó lo que pasó con ellos, y me volvió a sacar otra vez la espinita, y traigo Ulises. Entonces, tío, son cosas, espero que yo me equivoque en lo que estoy diciendo, pero yo no lo miro, la verdad. Wow, sí. Yo no, yo no miro que va a estar muy, muy, muy difícil. O sea, si haya salido nomás el cantante, bueno, ok, pues, pues hay que buscar un cantante. Salió el productor, salió el compositor, salió la cara de Calibre 50, o sea, salió, salió Calibre 50 de Calibre 50. Y claro, todo esto que estamos mencionando son de disqueras independientes, ¿no? Entonces, es algo importante lo que está pasando ahorita, y especialmente con esta otra disquera, que es también de Los Ángeles, donde tenemos a Natanael Cano peleándose al aire con Obi. Yo no he seguido mucho esa historia, pero ayer me la mandaron, y digo, ay, yo pensé que eran muy amigos, muy lamentable esto que está pasando. Yo siento que cuando haces pública una pelea, tiene más repercusiones, ¿no? ¿Qué opinas de este pleito? Si eran como que muy amigos, o sea, ¿qué pasa ahí? Mira, no me gustaría opinar tanto a muy a fondo de esa situación. Yo siempre he respetado a gente que tiene talento, ¿me entiendes? Entonces, para mí Natanael es un fenómeno, hay que darle la creabilidad de lo que él impulsó en el género, ¿no? Este, se critique o no se critique, la gente lo consumió. Así es. Este, la pelea de un artista a otro artista siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Estuve leyendo un poco los comentarios, y se trata siempre de ego, se trata de dinero. Sí. Y eso va a pasar en todas las disqueras, se va a pasar con todos los artistas, y más en esta nueva generación, ¿me entiendes? ¿Por qué crees que esta nueva generación es más como...? Por el acceso a redes sociales, yo me agarro mis redes sociales, pongo lo que me da mi gana, ta, ta, ta. Yo digo que antes se manejaba más al respeto, ¿no? Dice mi mamá que los trampos sucios se lavan en casa. Entonces, no quiero opinar mucho, ese es mi punto de vista de afuera hacia adentro, les deseamos los mejores a estos dos morros, pero pues, que arreglen sus pedos, ¿no? Así es, bueno, pues ahí lo tienen, un poco de lo que está pasando con las disqueras independientes del regional mexicano, que en realidad son las que dominan el regional mexicano. Hoy por hoy sí, la verdad. ¿Verdad que sí? Hoy por hoy sí, me consta, ¿no? Como te digo, son 13 años, cabrón. La cosa no es llegar, es mantenerse, pónganme ahí, tomen nota, por favor, de eso, ¿no? Buenísimo, y por eso hay que darle, ¡Puro Pa' Delante! ¡Ea!